Paul Gilman nació en Caracas el 22 de marzo de 1960, 43 años de carrera artística, bandas conformadas desde 1977. Tributo a Kiss, Power Age, Arcángel, Masacre, Taxi y Gilman. Aparece en el primer programa musical de colores en la televisión venezolana el 18 de enero de 1980 en el show de Luis Oberto con la banda caraboveña Power Age, lo que la convierte en la primera agrupación de rock nacional en ser transmitida en colores en la historia de la televisión venezolana. Primer cantante de rock en el mundo en hacer una campaña de televisión contra las drogas en 1985. Desde el 28 de mayo de 2007 forma parte con su programa Cultura Rock de la programación del naciente canal de televisión TVS, manteniéndose hasta hoy en día como uno de los programas fundadores de este prestigioso canal. Su voz está registrada en 42 trabajos fonográficos, entre ellos 26 propios, récord para un artista de rock en Latinoamérica. 27 actuaciones en el poliedro de Caracas desde 1980 hasta hoy. Productor y locutor de radio desde 1990. El 20 de marzo de 2020 cumplirá 30 años en el aire. Productor y conductor de televisión desde 1984. Productor y presentador del programa El Garaje, que sale al aire por primera vez el 18 de agosto de 1999 en BTV. Dos actuaciones en el cine venezolano. Cangrejo de Román Chalbó en 1981 y Inocencia mortal de Mateo Manaure en 1988. Actor de doblaje de distintos canales de doblaje entre los años 1996 y el año 2000. Señor Paul Gilman, es usted un campeón. Bienvenidos a su programa Así Fue. Hoy muy contentos con el homenaje a los 43 años de carrera artística de nuestro queridísimo Paul Gilman. Paul, este programa de hoy es dedicado a celebrar, a rememorar 43 años de historia, de vivencia. Bienvenido Paul Gilman a Así Fue. Bueno, muchísimas gracias. De verdad que es una gran oportunidad para comunicarme con la gente de muchas cosas que no tienen ni idea. Sí. Yo que me he enterado un poquito les digo que vale la pena, van a disfrutar mucho este programa. Bueno, nada, agradeciéndote a ti, a Winston y a todo el equipo que forma parte de tu programa. De verdad que me he hecho fanático de tu programa. Hay muchas cosas buenas que vamos a compartir hoy. Bueno, nada, dispara. Somos fanáticos mutuos, mutuos, mutuos. Me comenta Paul haber sido un niño solitario, hijo de una madre muy estricta, aunque con un profundo amor por él. En su soledad, en vez de identificarse con los más populares personajes, lo hacía con esos seres anónimos que preferían obrar bajo una capa. En el video podrán ver una foto de Paul de niño con su capa de Batman. Paul, qué bello te ves, qué hermoso. Háblanos de esa niñez. ¿Cómo fue la niñez de Paul Gilman? Bueno, de verdad que no me quejo en absoluto porque mi mamá, como tú dices, fue muy estricta y se lo agradezco. Se lo agradezco porque me supo decir que no cuando era no y que sí cuando era sí. Y me mostró también el sacrificio que hacen los padres por los hijos. Cuando ella, trabajando como una secretaria bilingüe, me echó para adelante, trató siempre que estuviera en los mejores colegios, que tuviera la mejor educación, pero siempre tuve problemas con relacionarme, como una especie de Asperger, relacionarme con otros seres. Así que para mí era suficiente tener al televisor y mi mamá cuando llegaba del trabajo. Y entonces mi padre, mi hermano y todo eso fue el televisor. Y ahí fue donde yo conocí este personaje del original Batman, de Adam West, y me hice fanático de la serie. Y aparte de eso, siempre sentía curiosidad por las películas de guerra, combate, los comandos de Garrison, patrulla de ratas, todo este tipo de cosas. Y de noche me gustaba ver las películas de misterio, de Drácula, el hombre lobo, el monstruo de la laguna negra. Todo este es poco de cosas, por supuesto que cuando yo tenía una conversación con un niño a mi edad, este tipo está completamente loco, así que me quedaba solo otra vez. Pero siempre fue feliz así. Mi mamá me compró la primera guitarra eléctrica que no aprendí a tocar nunca, pero se lo agradezco. Porque ella sabía que había otra cosa que cambió toda mi vida. Viéndose BTV, hoy BTV, Canal 8, prendí un día el televisor y vi el grupo Los Monkeys por primera vez y encuentro con el rock. Vi a esos tipos con, bueno, ese pelo largo, entre comillas, era un pelo totumita y una guitarra, pero todo el mundo los amaba, vendía muchos discos, todas las chicas los perseguían. Dije, no, no, eso es lo que yo quiero hacer en mi vida de ahora en adelante. Entonces yo sacaba buenas notas y mi mamá cada mes me llevaba a comprar un disco de Los Monkeys. Así que yo sacaba buenas notas y bueno, era premiado con mi disco de Los Monkeys. Así que ya el amor por el rock and roll dentro de mi soledad llenó más mi vacío. Un día se equivocó y compró un disco de Cream, que es un grupo de rock pesado, y ahí me di cuenta, no, 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 nada de Monkeys, de ahora en adelante quiero el rock pesado. Y así fui creciendo en ese amor por el rock. Tu mamá con el rock, ¿cómo interpretó ella esa faceta de tu vida? Bueno, la culpa fue de ella porque ella fue por un concierto de Elvis Presley embarazada. Ah, ok. En Estados Unidos, mi papá norteamericano y ella estudiante venezolana allá, que en vez de estar estudiando se conoció a mi papá y fue a rumbear. Ya va, ya va, que con eso de tu papá hay una historia allí también. Ah, es una historia larguísima también, sí. Aunque ustedes no lo crean, Paul durante muchos años pensó que su papá había fallecido. Y en una oportunidad, cuéntalo tú. Es una historia un poco larga, pero para hacértela corta, mi mamá, bueno, en esos errores que comete uno de adulto para no comunicarle la verdad a los niños, en vez de decir que se había divorciado, me había dicho que había muerto mi papá en Vietnam, en la guerra de Vietnam, como era norteamericano, bueno, rápidamente lo mató en Vietnam. Con el tiempo yo me di cuenta que los años no pegaban con la guerra de Vietnam. ¿En qué guerra será esa? ¿En la guerra de Corea? Como los gringos siempre están en guerra, entonces, ¿cuál será la guerra que estaba ahí? Entonces, me di cuenta que la cosa como que era un poco extraña y yo siempre tenía sueños donde me decían que mi papá estaba vivo. Mi papá estaba vivo, mi papá estaba vivo. Viste, otra vez ahí la comunicación. Y después de tanto tiempo, y para no hacerte largo el asunto, llevé todo lo que yo tenía que mi papá había mandado a la casa cuando él se fue, porque mi mamá lo votó. Entonces, él mandaba cosas, la mensualidad, que es una cartulina de feliz cumpleaños, y algunas fotos que yo tenía de ellos casados y algunos papeles que había en la casa. Entonces, yo entregué todo a la embajada norteamericana un día y le dije, mire, yo quiero saber qué pasó con este señor cuando la embajada estaba aquí en Caracas, en la Altamira. Yo quiero saber quién es este señor, o sea, si está vivo, si está muerto de verdad. Un día lo dije, basta, quiero saber. ¿Por qué? Porque mi hija había nacido y yo quería que mi hija tuviera los cuatro abuelos vivos. Me metí eso en la cabeza y me quedaba uno. Me quedaba un abuelo que era el abuelo supuestamente muerto en Vietnam. Entonces, los gringos, dentro de las cosas, cuando empezaron a abrir, vieron un pasaporte, ¿no? Que salió un bebé. Dice, pero ¿y ese quién es? Bueno, ese soy yo. Dice, pues señor, si usted tiene pasaporte norteamericano, déjame revisar una cosa para allá atrás. Dice, no, su papá antes de irse lo hizo, pues ciudadano. Entonces, todas las veces que me había estado unido, me metían en un cuartico, me metían manos, me humillaron, todo eso. Nada de eso era necesario. No era necesario. Bueno, para mí lo que me interesó no era tanto el pasaporte norteamericano, que muchos se mueren por eso, ¿no? Yo no me muero por eso. Pero si era el contacto de que ya algo me estaba diciendo, que estaba cerca el momento para conocer a mi papá, y que mi papá estaba vivo. Y ahí en adelante una persona comienza a hacer la investigación y descubre, llega a Estados Unidos, está en Estados Unidos, porque yo le dije al tipo, ¿sabes qué? Agarra todo esto. Intenten conseguirlo. Si el tipo lo consigue en vivo y no quiere saber nada de eso, agarren eso y lo tiran a la basura. Si quieres los discos que están ahí, te los quedas y bota a los demás para la basura. Pues yo le mandé discos, videos, todo lo que yo tenía de mi carrera. ¿Qué edad tenías, Paul, cuando eso pasó? Eso fue como a los 33 años, 32 años. Entonces, el tipo dijo, bueno, está bien. Entonces, un día me llama y me dice, hermano, te tengo una noticia buena. El hombre está en el mismo sitio donde están todos los papeles que te habías mandado. El tipo sigue ahí, en ese mismo lugar. ¿Ah, sí? Sí. Entonces, ahora queda la otra cosa, que me toca entregarle esto. ¿Qué sigo para adelante? Claro que va a seguir para adelante. Si te lo tiran en la cara, olvídalo. Si quieres saber de mí, aquí estoy. Y así fue, le tocó la puerta, apareció una señora, que es otra mamá que tengo allá. Ok. Y entonces la señora, de tu tamaño, con unos ojos así, el tipo, ay, papá. ¿Cómo le digo a esta señora que hay un muchacho en Venezuela que quiere saber de su papá? Entonces, le dijo, ¿sabes qué? Aquí está mi tarjeta. Cuando llegue su esposo, le dice que me llame. Entonces, ella se queda en el otro teléfono a ver qué es lo que está pasando, porque el tipo se identificó como alguien del gobierno. Y si alguien del gobierno norteamericano te busca en tu casa, estás en problemas en Estados Unidos. Algo malo hiciste. Entonces, el tipo le dice, mira, tengo esto, esto y esto. ¿Usted quiere saber? Exactamente, claro que quiero saber. Y pregúntale a mi esposa, que me pasó hace una semana. Hace una semana, mi papá estaba en un juego de fútbol americano, en los Jets, con un perro caliente. Y de repente, se le cayó el perro caliente, se le cayó todo. Entonces, los amigos que estaban al lado, pensó que le estaba dando un infarto o un ACV. ¿Qué te pasa? Mi hijo me está localizando en este momento. ¿Qué tal? Una semana antes, mira, una semana antes. La señora peló los ojos más grandes de los que los tiene. Y entonces, claro que sí, a mí me pasó esto. Yo sabía hace una semana que él me estaba buscando. Qué increíble la conexión, ¿verdad? Y después, bueno, nada. Padre, hijo, estuvo allí presente. Y después, claro, cuando este señor le entrega las cosas y se esconde con mi mamá de allá, se va a un centro comercial y le dicen que le van a entregar todo, el señor me dice, hay dos opciones. Si el señor no quiere saber nada de ti, por derecho, yo lo tengo que dejar así. Si quiere saber de ti, le doy en tu teléfono. No le puedo dar tu teléfono antes. Está bien, está bien. Son cabezas cuadradas, pero está bien. Que sea como tú digas. Entonces, él agarró a mi mamá de allá, se la llevó de atrás de una columna, ve qué es lo que hacía mi papá. Mi papá, que fue boxeador, guardaespaldas, carnicero, o sea, un señor de este tamaño que se parecía a Charles Atlas. Entonces, tú, este señor empezaba a ver la cosa y entonces temblaba, lloraba. Entonces, mi mamá de allá le dijo, ¿sabes qué? Yo no voy a permitir que mi esposo le dé un infarto. Vamos a parar esto ya y que nos diga qué es. Fueron corriendo para allá. Dice, claro que quiero saber de él, hoy mismo. Entonces, le dio la tarjeta de dónde yo iba a estar. A esa hora, a las 10 de la noche, yo estaba en casa de mi tía en Caracas y sonó el teléfono. Hablamos durante dos horas como Tarzán. Yo sin saber nada de inglés y él sin saber nada de español. Guachi guacheamos, hicimos el contacto y a la semana estaba conociendo yo a mi papá luego de 33 años y mi hija cuando tuvo uso de razón, cuando ella tenía uso de razón, tenía a los cuatro abuelos ahí. ¡Qué historia tan hermosa! Y eso te la resumí. ¿Cuántos hijos tuviste? ¿Cuántos matrimonios? ¿Estás actualmente felizmente casado? Sí, felizmente casado. Danos un break porque nos queda un minuto y me quiero ir a comerciales con una sorpresa que te tengo por allí. Bueno, dos matrimonios y bueno, actualmente estoy con Claudia Herrera que ha sido una cosa que no tiene nombre. Es como un milagro de la vida cuando pensé que todo estaba terminado, un total de seis hijos, dos que heredé de mi actual esposa, dos de mi anterior matrimonio y dos de la vida que suman exactamente tres varones y tres hembras. Y de este regalo de la vida, llega para ti en este homenaje estas palabras de tu hija quien te ama y te adora acompañada de su novio Gaetano. Escúchalo, Paul. Hola, papá, feliz aniversario, feliz 43 años de carrera. Te deseamos desde acá, Gaetano y yo, aquí mira, con nuestras camisas. Esta desde que era súper pequeñita, desde que nací y bueno, la llevaré por siempre. Hola, Paul, felicitaciones por tu gigante carrera. Eres un pilar de la música, rock y metal, de la música en general y te deseamos lo mejor. Sigues así con mucha fuerza y energía. Que quedará muchísimos años más de rock. Saludos. Te amo. Bueno, ¿qué le puedes decir a tu hija? Bueno, ¿qué le puedo decir? Que le deseo lo mejor. Esa mujer, bueno, esa niña que ya, uno la ve niña, pero esa señora, ya esa mujer ha hecho cosas increíbles por mí y de verdad ha sido mi, es un ejemplo a seguir, trabajadora, inteligente, artista, ella es la jefa de prensa de mis conciertos aquí en Venezuela, ha hecho tantas cosas y me ha llevado a ver los grupos de rock que yo de niño no pude ver, ella amagarrándome de la manito a su papá viejito y lo ha llevado a Londres, a diferentes partes del mundo gracias a ella, a conocer los grupos de rock que yo seguía cuando era chamo, que todavía quedaba alguno vivo, me los ha llevado a ver, o sea, le debo absolutamente todo y ahorita con Gaetano, Gaetano cuídamela por favor, es un tesoro y has ganado la mejor mujer del mundo. Vamos a ir a unos comerciales porque al regreso el presidente de este canal Winston Vallenilla te tiene un mensaje con mucho cariño. Qué bueno. Ya volvemos con más de 43 años de carrera profesional de nuestro querido Paul Gilman hoy aquí en Así Fue. Saludos y bendiciones a ese extraordinario ser humano y un gran profesional como lo es mi amigo Paul Gilman, 43 años de trayectoria haciendo historia en el rock, en el rock and roll en Venezuela, un ícono del rock and roll. Y además estamos felices de contar con tu presencia, con tu talento, en TV, que sonríe contigo, que sean muchos años más, amigo mío, que Dios te bendiga y te proteja y que sigas haciendo lo que sabes hacer, música y canto. Continuamos muy alegres en este 43 aniversario exitoso de nuestro rockero venezolano Paul Gilman. Qué contenta, Paul. ¿Qué opinas de esas palabras tan hermosas que te dice mi hermano con tanto cariño? Bueno, primero que nada quiero agradecer el intro que hizo tu papá, el maestro Wiston Vallenidilla, padre, que cuando uno oye esa voz uno se estremece y de verdad que mejor imposible para empezar el programa. Y con Wiston, hijo, de verdad muchas gracias Wiston. Yo no sé qué sería de mí, de mi carrera artística sin tu apoyo en TVS. Te lo digo acá como si sea calzón quitado. ¿Por qué? Bueno, por varias razones que se irán ventilando en este programa, pero quien me ha mantenido en la palestra durante todos estos años ha sido tú. Así que de parte de todas las rockeras y rockeros de este país te lo agradecemos enormemente porque le ha dado continuidad a Cultura Rock, que es otra cosa, que tiene 20 años en el aire, que acaba de cumplirlo. ¿Verdad que sí? Así que estamos de fiesta, doble fiesta. Bueno, triple, mira, 30 años de Cultura Rock Radio que se convirtió 10 años después en 20 años de Cultura Rock Televisión, que es el único programa en su estilo a nivel mundial y que por primera vez le está dando el talento nacional. Empezó como el garaje en Venezuela, en la televisión, el 18 de agosto, pero luego, bueno, por cuestiones presupuestarias no se pudieron colocar más grupos de rock. Cuando vino Winston dijo, regresa el talento nacional y hemos ayudado alrededor de 70, 80 bandas nacionales a salir en ese programa. Así que hay muchas cosas que celebrar. Gracias, Winston, por darme ese apoyo. Yo me uno a esta celebración, a este aplauso, a este agradecimiento por este gran hermano y hombre venezolano, Winston Vallenilla, quien con su amor, su cariño, su dedicación ha hecho que todos nosotros podamos regalarle un poquito de nuestro talento, de nuestro amor, de nuestro cariño a todos esos venezolanos, todos hermanos, sean del pensamiento que sean. Y de la religión que sean y de la raza que sean. Sí, señor, aquí amamos las diferencias, nos encontramos en las similitudes y nos respetamos las diferencias. Paul, qué contenta, qué contenta, pero hoy vamos a hablar también, como notará el público, en todos los bloques nos vamos a quedar cortos, porque por supuesto, Paul como padre, como hijo, como hermano, habrá tanto, tanta tela que cortar. Yo voy a pedir en cualquier momento, tener la oportunidad de tener un nuevo, así fue, apenas tengamos un motivo para poder ampliar, porque yo tengo mucho material interesante, es tanto lo que ahora sé de ti que me encantaría que el público también lo compartiera, pero como el tiempo en televisión es corto y yo me estoy tomando mucho, al más bien hablando, vamos a ver tu carrera artística, cuéntanos algunos de los momentos más impactantes, emocionantes, felices y determinantes en esta faceta de tu vida, pero antes de que aquí no paran las sorpresas, escuchemos a este fans que después se hizo tu gran amigo. Hola Paul, ¿cómo estás? ¿cómo te vas? Somos la familia Valles, encantado de compartir contigo en esta oportunidad, en este homenaje merecido por demás que se está haciendo y bueno, como tu familia, como tus hermanos cercanos queremos compartirlo contigo, te deseamos un millón, un montón de éxitos más y sabes que siempre tendrás a tu familia aquí desde Punto Fijo Estado Falcón. Jamie, Verónica, saludos. Bueno, me mataron, me mataron, el gran Plinio Valles. Está en esta sorpresa, háblame de ese amigo. Plinio y las Plinias, las Plinias porque está rodeado de puras niñas, tuvo su esposa y un montón de niñas, todas muy bellas, por eso le digo, Plinio con sus Plinias, bueno, ese es un fanático, ese fue un fanático que yo tenía por cartas cuando yo empecé mi carrera artística con el grupo Arcángel, él era uno de los pocos que me mandaba cartas desde el Liceo Jauregui, el Liceo Militar Jauregui, ahora es un, gracias a Dios, un compatriota y uno de los grandes defensores de PDV, esa allá en Punto Fijo, así que uno de los grandes compatriotas que nos mantienen esa industria petrolera del lado de la revolución, así que un gran abrazo Plinio, gracias por esa, gracias por ustedes estar conspirando, Claudia y tú. Claudia, su esposa ha sido mi cómplice en todo este preparador. Ya descubrí quiénes son las conspiradoras. Sorpresas, sí. Así que muchas gracias Plinio, esas son las, a veces uno dice, uno no escoge la familia, pero la familia de la vida sí y esta es una de las grandes familias de la vida que he tenido, gracias. Comíntenos un poco ¿cómo llega Paul al rock? ¿Cómo fue pararse delante de 4 mil personas? ¿Qué se siente ser Paul Gilman en esos momentos júspides de esta carrera? Bueno, como te dije, todo empezó gracias a los Monkeys en venezolanos de televisión, de ahí, bueno, fui conociendo el rock gracias a mi mamá con los discos de los Monkeys que me compraba, luego un primo mío de nombre Pedro Pizzi que era mi figura paterna como yo no tuve padre por mucho tiempo, un primo de aquí de Valencia que mi mamá venía a visitar a su hermana tanto dos veces al año y me dejaba dos meses ahí en los chorros y yo era muy feliz porque ese muchacho, siendo un muchacho que pudiera estar con las muchachas rodando por ahí, él sentía cierta responsabilidad por mí, me ponía a ver en el telescopio a las 3 de la mañana los planetas, se quedaba conmigo viendo las películas de dinosaurios, de ciencia ficción, de terror, me ponía los libros de dinosaurios también y de cosas, siempre me tenía mucho tiempo para mí, yo adoraba a ese primo y de repente un día llego y escucho un ruido mientras las dos hermanas se quedaron chismeando en la puerta y yo subo a la escalera y resulta que mi primo ya tenía el pelo por aquí, un bigote chorreado tocando batería y dije, nada, esto me lo puso la vida así, mi primo, mi todo, mi todo, mi imagen paterna, todos los afiches de grupos de rock en el cuarto, eso fue algo increíble, bueno, muchos de esos afiches los mandé a marcar y los tengo ahora en mi casa como un recuerdo de donde comenzó realmente todo, de ahí en adelante fue soñar, algún día estar en esos discos o estar algún día en esos afiches y bueno. La primera vez que Paul pisa una tarima y ve ese público y dice, aquí estoy yo, yo puedo, aquí viene la historia de una carrera. Bueno, después de haber hecho los afiches con plantilla, no había internet ni había computador con plantilla, de haber hecho los permisos en la alcaldía, haber sellado los afiches, haberlos pegado, haber hecho graffiti, vender las entradas en las puertas, montar la tarima, la iluminación, el sonido y que al final yo era el mismo que vendía las entradas y luego salía a cantar todo eso al mismo día, 10 y 11 de agosto de 1979 cuando doy mi primer paso, es como si hubiera cantado toda la vida, o sea, me paré sobre esa tarima y dice, señores, se llamaba el grupo Power Age, esto es Power Age y nosotros hacemos rock and roll y se acabó, el que le gusta, el que no, no, 660 personas en la primera presentación, cuántos grupos quisieran tener esa cantidad de gente en la primera presentación y de ahí en adelante el Power Age se convierte en la primera banda en salir en colores en la televisión, el 18 de enero del año 1980 en el show de Luis Roberto, el primer grupo de rock que se vio en colores en Venezuela fue el Power Age, yo salía con una boa constrictora dándome la vuelta en la cabeza porque siempre estoy ligado a todo eso, entonces, y después bueno, vino el cambio a Arcángel, el famoso Ángel, el cambio, que estuvimos hablando en el programa, este disco trae lo suyo, sí, el grupo Arcángel y de ahí en adelante, bueno, nada, después sale el disco y la tarima con más gente que te haya impresionado, que te hayas parado y tú mismo hayas tenido que decir, guau, bueno, son dos tarimas, una fue en Barquisimeto, alrededor de unas 70 mil personas, Gilman Fest Barquisimeto, por cierto, el festival Gilman Fest lo crea el presidente Chávez, junto conmigo, 110 conciertos apoyando al presidente, y 33 festivales Gilman Fest gratuitos para la gente viendo bandas internacionales que costaría una montaña de dólares, nada, regaladas al público, yo pienso que Winston, tú y todos esos luchadores son los patriotas de la época, cada uno desde su trinchera y dando un ejemplo de amor y de solidaridad a toda esa gente, yo quiero, en nombre de mi país, agradecerte tu entrega, porque yo sé que para las personas que han hecho un aporte al nivel que ustedes lo han hecho, ha tenido un precio, hoy por hoy, Paul, si tuvieses la oportunidad de tomar la decisión nuevamente, ¿saldrías adelante? con tu presidente, con tu país, lo volvería a hacer esta y todas las vidas que me quedan, triunfo el bien, triunfo el bien y definitivamente aquí lo que hay es amor, cariño y una gran voluntad, por eso estos 43 años se van a multiplicar por muchos años más, pero como eres tan querido, Paul, quiero ponerte este otro video del cual no podemos dejar de admirar ¿cuánto te quiere? Vamos a ver. Paul, felicidades por tus primeros 43 años de carrera artística, han sido muchas noches de poeta, han sido muchas noches de loco por el rock and roll, han sido muchas noches de levantate y pelea, han sido muchas noches de escalofrío. Esos son los primeros 43 años de carrera, amigo mío, por acá te quieren saludar. Felicidades, Paul, muchas gracias por ser la inspiración para nosotros el talento emergente dentro del rock nacional. Rock. Bueno, muchas gracias, Vicente Arcuri y Fiorella Arcuri. Esto es impresionante, ese es el baterista que más años ha tocado conmigo en el grupo Gilman y esa es su hijita que comenzó a los 8 años cuando la invito a cantar la única balada que yo canto en mi vida que se llama El Poeta dedicado a un poeta del rock, Jim Morrison y esa niña ha ido creciendo con un talento increíble, estuvo en Talento de Corazón también aquí en Tevez en la parte de los niños cantando rock fue la única que cantó rock y de verdad estoy muy orgulloso de cómo esa niña está triunfando, cómo esa niña tiene una voz impresionante y su papá siempre, siempre apoyándola. gracias Vicente y de parte tuya quiero saludar a toda la banda que no me han votado todavía, gracias por no votar. Ha durado unos añitos. Sí, porque está mucho tiempo a Luis Loyo, a Cleiber, sobre todo, bueno, Luis Loyo que ha sido no solamente mi guitarrista y director musical sino también el productor de mis discos ha hecho milagros y de verdad la continuidad de este humilde servidor existe gracias a que tengo esa gran banda apoyándome. Gracias Vicente, gracias Fiorella, gracias Cleber, gracias Loyo y todo el equipo, Fran Feola también trabaja con nosotros. Yo quería comentarle precisamente esto, tenemos más de 25 videos los cuales no van a poder salir todos, la manera de escoger fue al azar pero Paul te vamos a entregar todos los videos han sido más de 25 que hemos recibido y apenas lo que hice fue dos llamadas o sea que si hubiese hecho más bulla hubiese tenido que sentarte una semana de tanta gente que te quiere y tanta gente que te manda sus mejores deseos en lo que queda de carrera de ahora en adelante que van a ser muchos años a Meryl pero como tocamos ese detalle del presidente vamos a conocer Paul tu perspectiva política háblanos de Hugo Rafael Chávez Frías en la vida de Paul Gilman pero esto me lo cuentas al regreso de estos comerciales porque yo sé que ese hombre marcó tu vida y significó mucho para ti vamos a un corte y ya regresamos con más del 43 aniversario de Paul Gilman su carrera artística muy contentos continuamos en este homenaje especial 43 años profesionales de nuestro querido Paul Gilman antes de ir a comerciales quise conocer su perspectiva su actividad política pero inicié que por preguntarle quién fue nuestro presidente Chávez en su vida ahora al regresar del corte duplico la pregunta Paul quién fue Chávez en tu vida y quién es Maduro actualmente para ti bueno Chávez fue un ser maravilloso fuera de este mundo y yo considero que no era un ser de verdad no era un ser de este mundo era un ser mágico cuando tú lo tocabas sentías una energía brutal te erizaba cuando tú querías cuando lo estabas en una tarima y tú lo veías fijamente y le decías mentalmente aquí estoy Chávez él se volteaba y te veía y te saludaba y te sonreía unas cosas yo tengo unos cuentos realmente paranormales con relación a Hugo Chávez lo que te puedo decir es que era un ser maravilloso cuéntanos uno de esos cuentos paranormales rapidito bueno mi hijo muy chiquitito siempre quiso conocer a Chávez y entonces yo le dije bueno Chávez también tiene una hija de tu edad y él me dijo cuando me entreviste con él la primera vez que duramos cuatro horas hablando cuando lo apoyé en la campaña cuando tenía tres puntos en la encuesta yo fui el primer artista en sentarme frente a Chávez y entregarle mi carrera a él que por cierto me votaron de todas las emisoras de radio y televisión por eso pero no importa pero ya te van a volver a llamar porque ya estamos posicionándonos aquí estoy entiendo cada vez el mundo está comprendiendo muchas cosas en serio hay un cambio en la calle bajó mucho el odio bajó mucho la resistencia comprendieron que había otro punto de vista Paul que tenía sus razones y que eran válidas y el tiempo nos ha ido dando la razón baja la resistencia abra su entendimiento y vea que dentro de todo este movimiento hay un mensaje de amor para todos que nos incluye a todos entonces cuando yo tuve esa entrevista él acaba de tener una niña y entonces yo le dije a mi hijo que acabamos de venir justamente de Argentina con una gira con Chávez veníamos sin dormir y a él tenía que dar un discurso en la avenida Bolívar y bueno montamos en una van y arrancando para allá eso fue de todo pero yo le dije ven que tú vas a conocer a Chávez tú lo vas a conocer él dijo que te quería conocer y te va a conocer bueno llegamos al sitio como siempre la avenida Bolívar a un millón de personas entrar revisar todos los equipos y todo cuando estamos a punto de entrar a la tarima nos dice Darío Viva ya llegó Chávez hasta que llegaste y eso es una ley o sea así es pues cuando llega el presidente hay que parar todo y es el presidente entonces nosotros bueno digamos que como tiene que ser bueno vámonos para atrás pues llegamos hicimos lo posible llegamos hasta aquí cuando estamos retrocediendo entonces mi hijo me dice entonces no voy a conocer a Chávez y bueno digo ¿qué te puedo decir? esto nos ha pasado muchas veces pero es la disciplina que hay que tener nos toca replegarnos y bueno lo veremos de aquí abajo estamos en la parte de atrás de la tarima metiendo los equipos otra vez en la van llega Chávez con toda la comitiva y él empieza a subir las escaleras por detrás de la tarima gigantesca para él hacer su acto de presencia ahí cuando va subiendo yo abrazo a mi hijo le digo ¿estás viendo? ese es Chávez entonces me dice pero yo quiero que él me salude automáticamente él dice eso y Chávez está a 80 metros con toda la bulla de un millón de personas más una música que estaba sonando y Chávez se voltea y saluda a mi hijo y dice ahí está Alcatire mándame saludos Alcatire ¿cómo hizo eso? mire me tiemblo entonces el chavo se me voltea y me dice el chavo me dijo ¿viste papá? me saludó Chávez yo creo eso no puede ser esto de otro planeta es que todos lo hemos sentido yo pienso que todo el país dígame cuando cantó Patria wow y otro cuento es que mi hija también ya grande quería ver a Chávez y fuimos justamente a la última el día del palo de agua y todo eso entonces no lo podía ver bueno entonces nosotros nos agarró la cosa en el medio de la avenida Bolívar en el medio mojado todo el mundo feliz ahí tocando tambores bailando y mi hija me dice con chale valen no pude saludar al presidente y de la nada aparece el carro con Chávez ahí en el medio o sea salió de ahí y lo primero que hice fue bueno ahí fue que dejé tres vértebras de mi me monté a mi hija que ya estaba grandota me la monté aquí arriba y dice saluda Chávez y efectivamente entre todo el gentío él se voltea la saluda ella me saluda a mí con un tremendo amor y siguió el carro eso es algo inaudito como va a aparecer Chávez en el medio de eso apareció justamente el carro en el medio de la gente son dos de las cosas pero son muchas más es claro para todos por el amor y la admiración y el respeto y lo agradecido que estamos con Dios los que tuvimos la oportunidad porque muchos no estábamos vivos en la época de Bolívar pero haber podido compartir y vivir el día a día del tiempo de Chávez fue un privilegio para todos fue muy grande fue muy grande presidente en la historia de la humanidad que viene de una banda de rock el otro había sido el presidente que ahora es vicepresidente de Rusia que es rockero entonces invitó uno de los más grandes grupos de rock de la historia que se llama Deep Purple al Kremlin cuando se imaginó alguien que en el Kremlin iba a tocar un grupo de rock pero la gran diferencia entre los dos es que Maduro viene de tocar en un grupo de rock es el único en el mundo y por supuesto nos une esa afición por el rock y yo creo que parte de la maestría que tenía Chávez en todas sus decisiones y en todo lo que nos dijo en todo lo que nos impartió estuvo el dejarnos como legado a Nicolás Maduro Moro quien les digo que tiene una estrella es más no les digo para que me lo siga protegiendo y que en el favor de Dios salgamos adelante son muchas las batallas pero han sido muchas las victorias y en eso continuaremos vamos a pasar ahora de la política al amor que te parece perfecto te traigo una sorpresa hola mi amor quería felicitarte por tus 43 años de exitosa carrera quería hacerlo con este cinturón que ha significado tanto para ti porque con ello diste un despegue fundamental en tu disco Levántate y pelea esto es un elemento histórico para tu historia para tu carrera y para muchas y muchos fanáticos te amo felices 43 años perfecto buenísimo ay que hermosa que te parece esta sorpresa que le dices a esa hermosa mujer bueno que gracias que gracias por haber aparecido en ambos tuvimos un momento bien fuerte en nuestras vidas y de repente cuando pensábamos que todo estaba perdido ya a esta edad donde uno necesita tener a alguien para sus últimos días apareció apareció y les digo una cosa no tiene no 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 estamos fuera del tema gracias a una a un evento de Chávez fue que nosotros este tuvimos nuestro primer encuentro con el tiempo nos fuimos conociendo pero gracias a Chávez yo conocí a esa mujer también se lo agradezco Chávez bueno que sigan la sorpresa esta vez te traigo una sorpresa pero es cuántica le quiero pedir a nuestro querido director que cierre la cámara aquí cerquita conmigo mientras los muchachos colocan la silla y el micrófono hace sentar al profesor les comento que Paul y su esposa creen haberse conocido en una vida anterior y por eso está acercándose al set el profesor porque de eso trata el estudio que él imparte astrología kármica vidas pasadas director que bueno que los chicos hacen todo muy rápido y que estás aquí compartiendo con Paul en este homenaje Paul tan contenta agradecida que me hayas dado esta oportunidad estoy muy feliz y esta sorpresita cuántica va a traerte la que cortar profe bienvenido a su casa nuevamente así fue quisimos preparar esta sorpresa ellos profe piensan haberse conocido en una vida pasada el profesor Douglas ya tiene la sinastría que no es más que la superposición Paul de tu carta astral con la carta astral de Claudia tu querida esposa y juntos podemos ver allí que datos arroja hablando de vidas pasadas profe tres minuticos cuéntenos rápido tengo tres minuticos para hablar primero las parejas que se encuentran siempre tienen alguna relación de vidas pasadas siempre y si Arisha no contacta con eso está aplazada en el curso de astrología cuando le voy a decir cuando le voy a decir que el nodo y Plutón el Plutón de ella está sobre el nodo tuyo el nodo sur que está hablándome de que viene esta vida en una unión kármica en una unión kármica que está relacionada con los asuntos de Plutón así que le van a traer todo lo que es esto pero no solamente lo místico sino lo oculto lo estrafalario lo extraño los muertos ajá yo quiero que usted vea a las parejitas que ellos tienen que lo identifican en el próximo blog que voy a tratar seguramente muy plutoniano ay sí profe ellos mandan stickers de los Adams que saben ellos siempre de los Monsters de negro de los Monsters perdón fíjate que esa conexión a pesar de que está sobre el signo de Virgo que es un signo bastante que trata del equilibrio y que trata de la belleza y que trata de lo convencional ahí la belleza y la manera como ustedes se relacionaron en esta vida no les atrae exactamente lo tradicional y lo convencional sino que ese Plutón ahí está indicando primero que me gusta todo lo que es transformación cambio acepto la muerte como algo que es parte del proceso que simplemente y me atrae te puede atraer la parte de lo que es justamente los procesos de muerte la descomposición lo extraño los muertos los zombies todo lo que es Plutoniano lo que muere para renacer pero lo que es Plutoniano lo que es Plutoniano no lo que es místico sino lo que es Plutoniano fuerte que tiene un impacto fuerte que a las demás personas no les conviene o no les gusta ver ellos lo contemplan muy fácilmente a mí no me gusta ver y hacerme frente a lo que es la muerte que me voy a morir que me voy a descomponer que va a pasar pero ustedes ven eso muy bien su tumba Paul Gilman ya tiene la tumba hecha señores yo quiero que nuestra productora apoye con esas imágenes no solo es que tiene hasta algo escrito ya en la lápida háblenos de esto Paul si estamos los dos ahí estamos los dos ella también tiene la lápida claro estamos los dos juntos ahí están los nombres los une los plutonianos los plutonianos o sea vienen con un asunto de vidas anteriores que fueron seguramente con esta posición de los nodos fueron personas que tenían mucho en común en la parte de la hechicería pero de lo más fuerte y de lo impactante de lo que los demás no nos gusta ver o sea que aunque ellos en esta vida y en esta encarnación no se hayan puesto a estudiar esto de la espiritualidad o la brujería ellos lo conocen quizás ese conocimiento ya está implícito en ellos entonces si se conocieron en una vida pasada estoy segura que tuvieron un contacto con en vidas anteriores donde tuvieron que ver seguramente una muerte bastante violenta y en esta vida por eso están contemplando la posibilidad de que todo sea planificado organizado y que haya una despedida entre ellos ya ya organizada entre ellos esta vez no me vas a dejar y te vas a ir así sino que esta vez si sabemos como nos vamos a ir los dos muchas gracias profesor Paul gracias al profe descubrimos que hay dos tumbas ya esperando ese momento hay algo romántico en todo esto son ideas mías no se parten ya volvemos con más del 43 aniversario de Paul Gilman y su carrera profesional no se parten saludos a Paul bueno saludos saludos hermano colega y bueno compadre queremos mandarte felicitaciones por esos 43 años de trayectoria artística de verdad bueno hemos sido testigos que no ha sido fácil de verdad te has convertido en verdadero guerrero del metal y bueno no nos queda otra cosa más que bueno mandarte nuestra buena vibra y bueno que sigan muchos años más de carrera artística que ahora es que falta ok hermano un saludo aquí estamos de regreso en este último bloque de el homenaje 43 aniversario de carrera artística de Paul Gilman Paul quedaron tantas cosas por fuera tu mascota tu araña es un regalo de Claudia hija y Claudia madre porque yo siempre quise tener una tarántula siempre las cazaba justamente con mi primo Pedro las cazaba en los chorros pero nunca una tarántula como tal como la que tengo ahorita que por cierto le pusimos morticia y después de salir de una operación de varias que tuve en el 2014 fue un año bastante difícil en cuanto a la parte de salud digamos que como regalo como compensación al sufrimiento de la operación me llevaron a una tienda que estaba a pocas cuadras de la casa buscando arañas por toda Venezuela nadie vende arañas y resulta que estaba a pocas cuadras de la casa y las tenían de todos los tamaños y colores y entonces bueno me regalaron esa araña y para mi fue bueno ahí la tengo es una mi gran mascota que por cierto tuvo su papel protagónico aquí en un programa de TV porque tengo mucho material tengo mucho material y quiero aunque sea dos palabras de cada una de las cosas que te voy a decir Paul tu hijo ¿cuáles? dile dos palabras ¿cuántos hijos tiene? la niña que ya vimos y un varón ¿no? si pero en total son seis porque también los hijos de Claudia y los hijos de la vida para mi todos son hijos simplemente lo voy a hacer genérico lo más que queremos para ustedes es la salud por encima de todos porque eso es un eso es un algo que necesitamos por encima de cualquier todo lo demás se puede lograr que logren sus metas y que consigan el amor que merecen es lo máximo con esas tres cosas lo tienen absolutamente todos bravo tremendos padres yo vi la relación que Paul y Claudia tienen con los hijos de ambos y de verdad es admirable Arisha está muy feliz de haberlos conocido de tener a Claudia Gilman como productora junto conmigo de este programa porque ha sido quien se ha encargado de recopilar todos estos videos para darte la sorpresa Paul yo te voy a decir tus discos pero dime cortico frase corta de todo lo que te voy a decir tus discos que representó cada uno en ti rapidito bueno son 42 así que te voy a decir lo más importante para mi el primer disco de Arcángel porque era el sueño de toda mi vida de poder grabar un disco que eso era prácticamente imposible ni siquiera de soñar el haber tenido en mis manos ese primer disco de Arcángel eso fue para mi el llegar a una meta que se parecía imposible luego el primer disco como Gilman como tal que tiene la canción Levanta a ti pelea que hablaba del 27 de febrero y del 4 de febrero muchos años antes de que eso ocurriera y que por cierto hay unas anécdotas con el comandante Chávez con respecto a esas canciones y bueno luego definitivamente los discos que mi fanático porque lo hemos hecho en encuestas a través de triple que consideran cuáles son los mejores discos de mi carrera y está entre escalofrío por haber juntado los cuentos de terror venezolano nuestra idiosincrasia de la boca en boca de nuestros espantos como La Sayona El Silbón El Tirano Aguirre El Carretón Vamos a dar esta sorpresa al público Sí y está bueno por supuesto la segunda parte de ese disco y Levanta a ti pelea en esos 3 en esos 3 o 4 discos se maneja digamos lo más importante de mi carrera Yo quiero que todos sepan que como resultado de este programa especial 43 aniversario hemos decidido esos discos convertirlos en una saga que se llama Historias de Terror del más acá que la van a compartir Paul Gilman y Arisha en este mismo programa así pues sentaditos así como nos ven en el escritorio van a tener la oportunidad de conocer el trabajo que ha realizado Paul sobre estos personajes en la historia vamos a conocer a través de esta nueva saga de su programa así pues ¿qué pasó con ellos? ¿qué? ¿cómo? ¿cuándo? ¿dónde? ¿por qué? Paul yo creo que con lo poco que yo he podido ver de Canoche entre otras tantas cosas el público va a disfrutar mucho este nuevo trabajo que le vamos a realizar juntos con tanto cariño es el mejor regalo que me puedes hacer a mí y a todos los seguidores del rock porque es una saga de tres programas uno dedicado al que inspiró los cuentos de escalofrío que fue el doctor Canoche uno solo hablando del doctor Canoche y luego dos programas más uno dedicado al escalofrío 1 y otro al escalofrío parte 2 así que vienen tres programas de colección así que así fue esta de fiesta y esta de fiesta rock porque Paul Gilman va a compartir con nosotros ese trabajo pero ahora desde la perspectiva así fue y yo pienso que va a calar porque este tipo de temas al público de así fue le encantan y tu público que te sigue va a tener la oportunidad de verte en una faceta distinta en televisión a lo que siempre has manifestado porque siempre has sido por el lado del rock aun cuando has realizado todo otro trabajo que por cierto yo los vi y han sido maravillosos el tener ese locutor que tenías haciendo la película de Porfirio Torres que buen trabajo quien no lo recuerda aquí vamos a tratar de que salga al aire su voz cuando hagamos esos programas tengo un documental de él hablando de eso de él hablando de escalofrío podemos rescatar un documental que hay ahí bueno yo por lo que vi les aseguro que los vellitos se nos van a poner de puta porque las historias son realmente terroríficas Paul Claudia Gilman dos palabras para ella antes de cerrar este 43 aniversario porque yo la considero Pilar y compañera para siempre alma gemela y con esta alma gemela cerramos este programa Paul quieres decir un mensaje final a todo ese público que te quiere que te sigue que te acompaña muchas gracias por permitirme hablar algo de lo que íbamos a hablar hoy porque se nos hizo corto si no pudimos hablar nada de lo del doblaje esa experiencia tan bonita muchas cosas pero bueno y habrán otras oportunidades muchas gracias por echar unos cuentos que mucha gente no conocía por darme la oportunidad de agradecerle al presidente Maduro por haberme hecho presidente de corazón rockero y también le pido por favor que repensemos esa fundación porque creo que hace falta ayudar a los rockeros venezolanos como él que empezó siendo en el valle sus primeras digamos sus primeros pasos en la política fue a través del rock entonces yo quisiera hacer política a través del rock y que mejor que ayudando a las rockeras y los rockeros eso es lo que quiero hacer pienso que hay que relanzar corazón rockero queremos tocar queremos trabajar y lo merecemos así que gracias porque eso era un mensaje que quería darle a nuestro presidente con mucho cariño y mucho amor de rockero a rockero bueno y nuestro mensaje para el presidente para el pueblo para los artistas es amor amor solidaridad compartir no competir Dios los bendiga hasta una próxima emisión así fue y ya saben muy pronto viene una saga de tres terror del masacán con Paul Gilman en así fue Dios los bendiga hasta una próxima emisión gracias Paul que sean muchísimos años como ellos aprendiendo algo nuevo bendiciones gracias Gracias por ver el video.